En que has concluido el drama singular Que existen de los dos, tratando singular Tanto una amistad, mientras en realidad Sienta la pasión que muerde aquí por el sur Y que obliga a caerá Si yo te amo, si yo te amo Un labio de mí, pero no puedo darme aquí A esta unidad, en realidad Si yo te amo, yo te amo Un labio de mí, pero no puedo darme aquí A esta unidad, en realidad Un labio de mí, pero no puedo darme aquí Un labio de mí, pero no puedo darme aquí Un labio de mí, pero no puedo darme aquí Un labio de mí, pero no puedo darme aquí Un labio de mí, pero no puedo darme aquí Un labio de mí, pero no puedo darme aquí Un labio de mí, pero no puedo darme aquí Un labio de mí, pero no puedo darme aquí Un labio de mí, pero no puedo darme aquí Un labio de mí, pero no puedo darme aquí Un labio de mí, pero no puedo darme aquí Un labio de mí, pero no puedo darme aquí ¡Gracias!